Música Acá se ubican más de 10 familias a las orillas del río grande de esta ciudad de Matagalpa siendo uno de los puntos de mayor vulnerabilidad y ante la entrada del huracán Eta, estas familias temen por sus vidas. Estamos hablando los de noche, porque anoche nosotros que estamos escuchando esa noticia no hemos dormido. Hemos estado de pie, los niños dormidos, poniendo cuidado, porque a veces se ríen que no esté lloviendo cuando percatamos son las tumbaleras de agua que las piedras acá que suenan, se crece. A ver si lo sacan para otro lado. ¿Cuántos niños habitan acá? Aquí somos ocho por todo. ¿No temen de que el río se vaya a crecer como la vez pasada? No, no, no puede crecer. Y aunque por ahora el río no ha crecido su caudal, el riesgo continúa siendo eminente para estas familias quienes están a la espera de conocer si serán o no trasladadas a algún punto más seguro. Sí, nosotros pedimos ayuda, pero aquí la jefa del barrio aquí no se pone ni las pilas para ubicar en otro lado. Aquí la gente como que no le interesa la vida de nosotros, porque está crecido, se ríe que ya viene a andar dando vueltas aquí. A nosotros no nos han dicho nada, solo vinieron a numerar las casas, nada más y nada, ni la secretaria política nos ha dicho nada, porque nada le han dicho a ella tampoco. ¿Están al tanto ustedes del huracán ETA? Sí, porque escuchamos la noticia y nosotros hemos estado, desde el viernes está eso, y nosotros hemos estado pues al cuidado con los niños, no dejanos salir. Doña Tomasa Rivera manifiesta que con las últimas crecidas del río han tenido que auto evacuarse. Y no ha venido nadie a sacarlo antes, sino nosotros a como podemos, nosotros los corremos solos a buscar allá de aquellas orillas de aquellas casas, en los aleros, allí los vamos a poner con todos los chiguinos, toda la gente. Ante la vulnerabilidad con la que se encuentran estas familias, conocimos que de darse una eventualidad mayor en esta ciudad de Matagalpa, y la que por ahora, gracias a Dios, no se ha registrado, podrían ser ubicadas en lo que se conoce ahora como casas solidarias. Tenemos información que en municipios de este departamento, como Guaslala, San José de Bocay, sobre todo, conversamos con el exalcalde Lujerio Carrasco, el río está tomando fuerza, lo que está preocupando a pobladores de esta zona, y las lluvias no han cesado. Este fue un informe de Sandra Martínez.